Hola a todos, gente ciesa, ¿cómo estamos? ¿Queréis saber cómo me fue en el torneo de Entre la Niebla? Pues pronto en el canal os haré un breve resumen Aunque ayer en directo ya podéis ver El bot donde hablé Largo y tendido de el tema Hoy voy a jugar con escenobita, el personaje que escogí Para La fase de cuartos de final Pero esta vez voy a jugar sin normas Esta vez voy a jugar sin reglas Esta vez Las cadenas que me pusieron En el torneo Con todas las normas que había Las rompo Y las uso a mi favor Vamos allá Venga gente, vamos allá Sin ataduras, sin normas, sin Reglas, sin bonos, sin penalizaciones Solo las cadenas que lanzan mis Emociones Uh, he visto marcas Nada va a frenarme ahora Nada ni nadie Oh my god Oh my god Te veo Con el Uah, el paciente no te he visto en la manita algo Vale Me parece que no te he visto en la manita algo Uf Boom, perfecto Me fucking gusta Oh, ahí, flagelante aquí Vale Vale Solta ventana Pateo Vale Uh Si hay alguien Y a la vez Pues si fuese esta la que tiene Realmente no es Pues esta herida, ¿no? Si Uy, uy, uy Oye, que la han sacado la otra vez Me he enterado A tonelarla Ahí está, vale, perfecto Ahora vamos a tonelarla ¿Por qué? Porque podemos Aunque mira De momento estoy con regla de torneo Otro 15% a motor Bien Está todo reseteadísimo, ¿eh? No debería de meter más flagelantes Ha pasado un tiempo Esto ahora sería pimponeo Podría hacerlo incluso Plam Venga, que son puntos Ah, no, que no había puntos Úfala No tengo que ir a por Soma, ¿eh? Para un bonus de 8000 Puedo ir a por esta directamente Boom Sí ¡Bim! ¿Qué pasa? Ya No tengo que ir a Soma Para conseguir un bono Puedo ir a quien quiera Quien sea más práctico ¿Quién sea más práctico? Ahí está Muy bien ¿Para qué? Boom Perfecto ¿Veis diferencia? Yo también No es flagelante Ya lo hice Ya lo usé A ver, la donde las cadenitas Viene muy bien también El moradito, ¿sabes? Claro Mira lo que veo ahí Bueno, no me tengo que preocupar por nada La cosa cambia, bro Esta es la que intenté En el... Esa es la que había intentado En el torneo Meteré por ahí Por si se quería meter Y como no se metió Metió Pues bueno Ya quise lanzarla Obviamente al... A buscarlo, ¿no? Sorteando ahí la puerta De estado brutal Vale, cajita Vale, está aquí Solo pueden ir cadenas A esa persona A la que tiene La caja de box Aquí está ¡Bum! ¡Uf! ¡Ay, que cadenazo! Mira Y la dejan morir Me gustaría que la pillasen Puta cadena ¿Sabes? Me gustaría que la cadena La pillase Y... Para luego cazarla Mejor ¡Bum! ¡Bum! Ahí está bien Acosando Atosicando ¡Oh! Vale, si entré por dentro ¡Vente, vente! ¡Uy! ¡Bum! ¡Bum! Ok Lo que tiene bueno de haber cogido la cadena Es que al resto no le molesta la cadena Ahora ya sí Porque solo le afecta el que la lleva En la mano 35% Golpe Golpe Bueno ¡Ay! El mori Suelo Ni un motor me han hecho, gente Ni un motor Vamos Ahí están Hay chispas El motor Hecho Otro a punto Igual ¿Eh? ¡Ay! Fuego algo Vale ¡Hala! ¡Bum! 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 Lada Yo oigo fatal Los Oigo fatal Estos eh Los motores Haciéndose al lado Tío Ah, toma por saco Lo mato ya No tengo Barreras No tengo nada que me frenen Soy una locomotora Soy una apisonadora Soy En juegos online Ahora este es mi puto juego Son mis normas Son mis reglas Mamena, mira esto Boom ¿Entiendes? Yo mando aquí Yo aquí pongo las reglas Ahora estamos jugando a mi puto juego Estamos jugando a mi DVD ¿Entiendes, hermano? Ahora estamos jugando a mi puto DVD Bro No me molesta para nada esto Pero por si lo llego a hacer Si lo llegas a hacer Estaría todavía con las cadenas Lo llego a hacer Y te comes tremendo Mojón Vale, estás jugando a mi puto juego, bro Eh Ese es mi puto pro Juego, bro Vale ¿Entiendes eso? Ese es mi puto juego Y te golpeo en el gancho Porque puedo, bro ¿Entiendes? No hay penalización Para hacer esto, bro Eh Toma, sí, sí Mira, con DPI al máximo vállalalala ló ló pedaliza ven aquí va aquí der